No es que no te crees. No, es que es obvio que no crees. Esta historia de que Kika se quiere vengar de mí por algo que pasó hace tantos años suena como exagerada. A lo mejor alucinaste. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que usted piensa es que estoy loca. Y si eso es así, entonces dígamelo así de frente. No, párese aquí. Párese aquí y a mí no me ande con rodeos. Y si es otra cosa a la que está pensando, también suéltalo. Ándale, no me trate como si fuera una idiota, porque si te lo estás diciendo es por algo. Está bien, está bien, está bien, tranquila. Easy. Que conste que yo no quería, pero ya que insistes, ahí te va. Kika dice que igual inventaste lo de que ella quiere vengarse porque tú quieres algo conmigo. Claro, y el modesto no vino. Bueno, a lo mejor ni cuenta te has dado de que te gusto y por eso odias a Kika. Esto sería injusto, claro. Claro. Pero comprensible. Nomás hay que verme. Ay, ya, ya, ya estuvo bueno de tanta... Tanta, 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 tanta. De tanta tontería, de tanta tontería. Mejor ya no le haga el cuento, porque usted mismo dijo que entre nosotros no podía pasar nada, que era algo impensable, ¿no? Que nunca, nunca jamás en la vida usted y yo... ¿Y tú piensas eso? Claro. No, o sea, tendría que estar mal de acá, de la cabeza, para fijarme en usted, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, 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 de acuerdísimo. Pero... ¿Pero qué? ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no fuera... ni locura? Ni impensable? Ni... ¿Ni qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ni qué? ¿Qué? 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 Parece tonto, parece tonto. No, 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 por favor, ¿qué tal sería algo? ¡Qué cabeza caiga! ¡Qué horror! Perdón, perdón, perdón. No, 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 perdón. No sé qué pasó, fue algo... No tenía ni... Dilo, dilo lo que quieras tú. No, ya, 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 tú primero. ¿Qué? Sí, está bien. ¿Tú crees? No, no, digo que está bien, que yo hable primero. Ah. Sí, fue un error. Yo creo. Sí, sí, yo también. Sí, sí lo creo. ¿En qué estábamos pensando? No, no, no sé, es lo que yo digo. Al fin de cuentas, somos muy diferentes. Sí, sí, totalmente, muy diferentes. Tú no eres mi tipo de mujer. No, 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 usted no, tampoco. No, no, no es mi tipo de mujer. No, pues claro que no soy tu tipo. A ti te gustan los doctores, celosos, manipuladores, nerds. A usted le gustan las viejas frívolas, qué tonas y con pocos eso. Pero ¿sabe qué? Eso no es mi problema, ya, usted. No, no, pues por mí está bien si te gustan cursis, matazanos y ridículos, flacos, feos y ojerosos turun-tun-tun. Ah, turun-tun-tun, pues turun-tun-tun usted también y no se haga porque a usted le encantan las viejas sangronas, clasistas, soberbias, superficiales. Y a ti, y a ti con ese bigotito de cantinflas que parece un fideo estirado, parece papalote. Y a ti, 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 y a ti.